Hemos hecho este juego de opuestos. Se entiende que es una simplificación. Después vas a ir a un museo, vas a ver un autor en particular y me vas a decir, tiene algo de acá y tiene algo de acá. Sí, lo que estamos diciendo es que en el Renacimiento predominan estas características y en el Barroco predominan estas otras. ¿Se entiendió? No es una ciencia exacta, Boca o River, sino que hablamos de qué características predominan en cada periodo, para que ustedes vayan entrenando la mirada y aprendan a identificar y a diferenciar. ¿Está claro? Fíjense que si vemos pinturas en concreto, dentro del Renacimiento, es un periodo relativamente corto, pero muy intenso. Por lo tanto, hubo hasta subperiodos. Hubo una pintura de transición entre el Gótico y el Renacimiento, que le vamos a llamar pre-Renacimiento. Por ejemplo, el Giotto. Cuando ustedes vayan a la Basílica de San Francisco de Asís, donde se dice que Francisco fundó a su congregación, los franciscanos, van a encontrar pintura mural del Giotto, que tiene elementos, muchos elementos medievales, todo plano, ve que hay una plana y medio, pero ya se empieza a ver el entorno, es como una transición entre la pintura gótica a la renacentista. Y a medida que vamos avanzando con los años, por ejemplo, en lo que se llama Renacimiento temprano, los primeros años del Renacimiento, esta obra de Fran Schellico lo expresa, ¿ven que hay un intento de perspectiva? Hay un intento de generar sensación de profundidad, pero si unís las líneas de la arquitectura, no convergen en un punto de fuga. Todavía la perspectiva no es tan perfecta, no está tan lograda como en el Renacimiento pleno, pero si vemos una actitud naturalista, aunque vemos que hay figuras que es medio plana, que parecen medievales, pero vamos avanzando hacia la época, momento de mayor plenitud del Renacimiento, acá hay otra obra de Botticelli, que todavía vemos cierta sensación de planimetría, hasta llegar al Renacimiento pleno, donde vamos a ver cómo el estudio de la anatomía se lleva a su plenitud, en los momentos previos no era tan exhaustivo el estudio de la anatomía, fíjense este dibujo de Leonardo, donde está explicado el momento de la fecundación. Vamos a encontrar en el Renacimiento pleno un estudio detallado de la anatomía, del dibujo. Se dice incluso que Miguel Ángel fue un precursor del barroco, que ya es como que empezó a pintar figuras expresivas, con mucho dinamismo. Es decir, lo que les quiero decir con esta breve reseña es que hay etapas del Renacimiento que no vamos a estudiar en este curso, que es muy breve, pero que ustedes van a notar dentro del Renacimiento una evolución. No es lo mismo la pintura del Giotto que la pintura de Rafael o de Miguel Ángel. Les recomiendo que vayan ya a bibliografía más específica. Gracias por ver el video.